Un momento. Listo, hola. Estamos aquí en San Petersburgo y les recomendamos mucho que vengan. Es un lugar que está hermoso, es muy seguro, la gente es muy amigable, se puede pasear con facilidad y es un lugar que hay para todos los bolsillos, barato, mediano o muy caro, según las preferencias de cada quien. Entonces, quedamos muy contentos con la visita y de parte de México les decimos que vengan a San Petersburgo a conocer.